Los pactos entre la izquierda y los partidos y movimientos ciudadanos arrebatan al PP cuotas de poder históricas en los principales ayuntamientos de España. Veinte días después de las elecciones municipales se cumplen los pronósticos. Manuela Carmena, cabeza de Ahora Madrid, ha sido finalmente investida alcaldesa con el apoyo del PSOE. La escueza se hace con el mando de la capital tras 24 años de gobiernos del PP. Podemos mira a noviembre y prevé más pactos con los socialistas. Hoy ha entrado aire fresco en las instituciones y probablemente sea el comienzo del cambio en nuestro país. Ahora nos sentimos con más fuerza, más capacidad para ganar las elecciones generales contra el Partido Popular en noviembre. La ganadora en las elecciones de Barcelona, Ada Colau, ha sido investida alcaldesa este sábado al alcanzar la mayoría absoluta con 21 votos. La activista antidesahucios es la primera mujer que ostenta el bastón de mando en la historia tras el paso de 119 alcaldes. Otro candidato de las denominadas plataformas ciudadanas gobierna desde este sábado la quinta ciudad española, Zaragoza. Y militantes de partidos de izquierda dirigirán los ayuntamientos de otras ciudades capitales como Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca.